Y en paralelo turístico llegó el momento de la cocina regional y la coctelería. Vamos a ver con qué nos sorprende en primer lugar nuestra amiga Silvia Francolini. Adelante. Disfruta a pleno de las termas y las playas de Entre Ríos con Javatropic, las socotas más divertidas. Javatropic Concordia. Búscanos en Facebook o llamanos al 0345-156-024950. Javatropic. Ventas por mayor y menor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este caso hoy vamos a hacer un dorado al limón. Y vamos a acompañar con una ensalada y vamos a hacer un adornito con un pimiento morrón chiquito. Como para que ustedes se den una idea y lo hagan en su casa. Si se animan, eso va a ser. Bueno, ¿vanos a la obra? Ahora, tenemos un dorado, el cual lo vamos a cortar al medio. Lo dividimos en dos. Una parte va a ser un poquito más gruesa, que es la parte más oscura, y la otra parte un poquito más fina. A esto lo salpimentamos. Le ponemos un condimento para pescado, para dar un poquito más de sabor. Lo rociamos con limón. Bien. Y le ponemos un poco de pimienta. Bueno, a esto lo arrollamos desde la parte más chiquita hasta la parte más ancha, ¿no es cierto? No sé si se iban viendo ustedes. Cuando llegue al final, lo pinchamos con unos escarbadientes para que no se desarmen. Y así hacemos con el otro, que es un poquito más grueso. Y lo vamos arrollando. Este le va a quedar más gruesito, le va a demorar un poquito más uno que el otro. Mientras tanto, en una olla le agregamos un chorrito, en este caso de vino, blanco. Y luego, le ponemos jugo de limón. Lo vamos preparando. E introducimos el pescado. Y lo dejamos que se cocine. Esto, para cocinarlo, más o menos aproximadamente, entre unos 15 y 20 minutos. A los 10 minutos, lo damos vuelta para que se cocine del otro lado. Acuérdense que no tenemos que dejar que se reduzca todo, porque vamos a reservar un poquito de la salsita que se está haciendo. Mezcla del limón junto con el vino y todos los jugos que largue el pescado. Y le vamos a agregar unas cucharaditas de maicena, como para espesarlo y que sea la salsita que es la que va a completar el plato. Conseguimos un pimiento morrón chico, como para poder hacer unas flores. Si tienen un cuchillo, primero le hacemos una cruz, ¿no es cierto? Para que sea más fácil. Y utilizamos una tijera que tenemos en tu casa. En la mía tenemos siempre a mano, porque nos da mucha utilidad para la parte gastronómica. Y la vamos cortando, ¿ven? De a uno. Como para darle la forma de pétalos al morrón. Y la ponemos, en este caso yo puse en una hielera con agua bien fría y la dejamos reposar más o menos una media hora hasta que se enfríe. Mientras tanto preparamos una ensalada, en este caso de lechuga y zanahoria, para presentar el dorado y el acompañamiento que vamos a tener. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle la maicena para espesarlo. Acuérdense, una cucharadita de maicena mezclamos, en este caso con agua y juguito de limón. Le ponemos. Y lo tapamos de nuevo hasta que termine la cocción. Preparamos el plato con una ensalada de zanahoria, en este caso y lechuga. Y Mateo me va a pasar el pimiento. ¿Me vas a pasar el morroncito? Lo escurrimos bien. Y vieron que se abrió en forma de flor. Y lo ponemos para adorno, para presentar nuestro plato. Y sacamos nuestro dorado. Ya está cocido. Y le agregamos la salsita. Una receta fácil y que la pueden hacer en casa. Es un producto más de la zona. Cualquier cosa me llaman por teléfono. Ya me están llamando para pedirme recetas. Yo no tengo problema en lo que ustedes quieran. Al 422-9677. Los espero cuando gusten. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Y de la cocina nos vamos ahora a la coctelería. Vamos a recibir a nuestro barman exclusivo que por estos días tuvo una destacada participación en Entre Ríos Alimenta. Por su novedosa propuesta, tragos para celíacos. En definitiva, coctelería para todos. Lo recibimos y vamos a ver qué sugerencia tiene para agendar en el día de hoy. Sergio Rodríguez, barmanager. Barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes señores. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Hoy le traigo un traguito muy interesante. Ahora con estos días de calor. Cuando ustedes vean los ingredientes se van a dar cuenta de qué trago estamos hablando. Un clásico mojito. Sí señor, un clásico mojito. Un trago creado allá por el año 1810 en la playa de la Concha en Cuba. El verdadero creador de este trago no se conoce. Se hizo popular en la bodeguita del medio. Lo hizo muy popular Hermes Hemingway. En su clásica frase, mi daiquiri en el floridita y mi mojito en la bodeguita del medio. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer la forma clásica del mojito. Hay una versión comercial que es con todas las hojas de menta dentro del vaso. Eso realmente no es así. Esta versión, la historia de este trago y la forma correcta de hacerlo, me la regaló en mano el señor, el profesor. Erasmo Britos. Cubano él, nos encontramos en, tuve el placer de conocerlo en Ecuador en el año 2010 cuando estuve en el torneo de Panamericano de Coctelería y me regaló la fórmula original de hacer un buen mojito. ¿Qué es fundamental para hacer un buen mojito? Azúcar, limón, agua mineral con gas, no soda, agua mineral con gas y hierbabuena. Y en este caso vamos a usar un ron Habana Club 3 años que realmente es delicioso. Ya no se consigue más este ron en Argentina, pero se hace con un ron blanco, un Habana Club blanco, queda perfecto. Esto es lo ideal, pero con un ron Habana blanco queda realmente exquisito. Vamos a la fórmula. Una cucharita de azúcar, cucharita de coctelería, limón. Ahí estamos. Agregamos un poquitito de agua mineral con gas y en esto que estamos haciendo ahora radica el secreto del mojito. Si no hacemos bien esta parte, el mojito va a cambiar sustancialmente el sabor. Por eso le decía que voy a hacer la versión original y no la versión comercial. Porque esto lo podremos hacer en un pub, en un lugar donde tengamos tiempo. En un boliche realmente no lo vamos a poder hacer porque es imposible. Muy bien. Segundo secretito, disolver perfectamente el azúcar en el líquido. Tiene que estar perfectamente disuelta, si no, cambia el sabor del mojito. Y ahora vamos al tercer secretito, que es la rama de la hierbabuena y no la hoja. Esto, esta puntita de la hierbabuena, la reservamos para decoración. Sacamos todas las hojitas del tallo. Perfecto. Quebramos un poquitito el tallo y lo ponemos dentro del vaso. Y ahora maceramos. Tenemos que hacer que el tallo suelte los aceites esenciales. Sin llegar a destrozarlo ni que queden residuos muy grandes, tenemos que aplastarlo. Agregamos el hielo. Un, dos, tres piedras de hielo. Onza y media de ropa. Y ahora completamos con el agua mineral con gas. Por último, y esto se armó en Ecuador una fuerte discusión con los cantineros de Cuba y otra gente, sobre las dos gotas de piterangostura. El mojito lleva dos gotas de piterangostura. Ahí estamos. Decoración. Nuestra ramita. Que habíamos dejado. ¿Y por qué no le ponemos sorbete a esto? Según me explicó el profesor Eras Mouritos, en la lengua nosotros tenemos distintos lugares donde tenemos recepciones de dulce, salado, agrio y amargo. Si nosotros le ponemos sorbete al mojito, va a pasar la primera parte del líquido cuando absorbamos, va a pasar la primera parte de la lengua que es donde nosotros recepcionamos lo dulce. Entonces nos vamos a perder un poquito ese sabor. Por eso el mojito va en trago largo de 8 onzas y no lleva sorbete. Señores, yo me quedo disfrutando de esto, se les va a hacer agua a la boca. Espero que lo hagan, es muy fácil. Salud y nos vemos la semana que viene. Última pausa del día de hoy. Ya nos estamos acercando al final. Quédate con nosotros porque después de los anuncios regresamos hasta el sector de ecología de la represa de Salto Grande para compartir la segunda parte del material que registramos en nuestra visita a la colonia de Garza Civil White más importante de la costa del río Uruguay. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias! 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 Gracias.